¡Hola mis estudiantes! Para su actividad de hoy van a necesitar colores, su cuaderno y también un lápiz. Cuando ya tengan sus útiles, ya están listos para empezar la actividad de hoy. Ahora chicos, vamos a ir a nuestro caderno en una página nueva. Y voy a primero escribir la fecha de hoy. La fecha de hoy es el 18 de mayo. Entonces voy a escribir 5, 18 de 2021. ¿Ya escribieron la fecha? Si todavía no lo escribes, por favor, ponle pausa a este video. Ahora chicos, tenemos que ver nuestra actividad. Tenemos que ver el video y para dibujar y colorear dos bienes o servicios. Entonces chicos, tenemos que pensar de dos bienes que nosotros queremos o dos servicios que nosotros queremos. A lo mejor te quieres ir a pintar las uñas. O a lo mejor quieres una pelota nueva o un videojuego. ¿Sí? O a lo mejor quieres ir a un nuevo parque. ¿Sí? A la pizza. No sé. Tengo que pensar de dos bienes o dos servicios que yo deseo. Yo tengo dos bienes que yo quiero, quiero comprar. Entonces yo voy a dividir mi cuaderno aquí arriba en dos. Así, una línea en medio. Nada más en esta parte de arriba. Y chicos, a mí me gustaría comprar un nuevo teléfono. Entonces yo voy a dibujar un teléfono nuevo que quiero comprar. Me gustaría comprar un teléfono nuevo. Eso es un bien que quiero. Ahora, mi otro bien que también quiero es una computadora. A mí me gusta, me gustaría comprar una computadora. Entonces voy a dibujar una computadora. Y tengo esto. No soy la mejor artista, chicos. Pero aquí está mi computadora que me gustaría comprar. Entonces, chicos, tengo que decidir, ¿sí? ¿Cuál bien quiero más? ¿Quiero un teléfono o quiero una computadora? Ya tengo un teléfono. Pero mi computadora ya no sirve. Entonces, la verdad, necesito más una computadora. ¿Sí? Entonces, por eso voy a escoger una computadora. Voy a escoger una computadora porque ya tengo un teléfono y sí sirve. Pero mi computadora ya no sirve. Entonces, ese es el bien que yo voy a escoger. Entonces, antes de seguir, voy a colorear mis dibujos. Y esto también me puede ayudar a pensar cuál bien quiero. Pero yo ya decidí. Decidí en mi computadora. Una computadora nueva. Voy a colorear mi computadora con colores, 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 colores. Entonces, chicos, yo decidí en una computadora nueva. Y yo voy a circular mi computadora. Entonces, chicos, tienes que dibujar dos bienes o dos servicios que te gustaría tener y comprar. ¿Ok? Y tienes que circular el que escogiste. Entonces, cuando ya circulas el que escogiste, vamos a ir a completar nuestra oración. Yo elegí plen por qué plen. Entonces, vamos a empezar con yo, mayúscula, yo, yo, o, ya tienen yo, espacio de dedo, e, le, hi, elegí, elegí, yo voy a poner una, Una computadora nueva porque mi computadora. Ok, chicos, entonces, eso es lo que yo escogí. Yo dibujé mis dos bienes. Por favor, no copien lo que yo dibujé y lo que yo escribí porque es lo que tú quieres. Quieres una pelota nueva, un videojuego, quieres ir a pintarte las uñas, quieres ir a cortarte el pelo, sí, tienes que ir al dentista, tienes que dibujar dos servicios o bienes que tú quieres y que tú necesitas. Entonces, yo tengo mi teléfono y mi computadora. Yo elegí la computadora. ¿Y por qué elegí la computadora? Porque mi computadora no funciona. La que tengo ahorita no está funcionando. Entonces, prefiero una computadora nueva. Ok, chicos. Entonces, este es mi ejemplo para ayudarlos con su actividad de hoy. Recuerden, chicos, necesitan dos dibujos de dos bienes o servicios que ustedes desean o necesitan. Cuando ya los dibujan, escoge una. Tienes que escoger nada más una. Muy bien, chicos. Tienen que escoger nada más una. Y después tienen que escribir por qué escogiste ese bien o ese servicio. Yo elegí por qué. Y me explicas por qué elegiste ese bien o servicio en vez del otro que dibujaste. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, cuando ya terminen con sus dos dibujos, circulan el que elegiste. Y también completan la oración. Ya están listos para tomar una foto. Y envíalo a Google Classroom a su maestra. Los veo en el próximo video, chicos. Adiós. 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 Adiós.